Hola, este video pretende brindarte instrucciones respecto a cómo programar un ventilador mecánico en un paciente que tiene síndrome de insuficiencia respiratoria aguda secundario a COVID. Esperamos que con estas instrucciones puedas programar inicialmente los parámetros del paciente hasta antes de que llegue un especialista en medicina crítica. En los pacientes que tienen neumonía secundaria COVID-19, de acuerdo a los datos observados en la pandemia en China, cerca de 2.5% de los pacientes requerirán hospitalización. De esos, cerca del 14% van a requerir ventilación mecánica invasiva. De estos pacientes que requieren ventilación mecánica, hasta 15% pueden llegar a tener síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o Sira. Es una condición en la cual todo el pulmón tiene un daño alveolar difuso. Tal como lo dice su nombre, es un síndrome, por lo tanto tiene distintas causas. Una de ellas puede ser la neumonía por COVID-19. En los pacientes con Sira, el fenómeno fisiopatológico que vamos a encontrar suele ser un aumento de la permeabilidad capilar, así como un mayor colapso de los alveolos. El Sira está definido de acuerdo a los criterios de Berlín. El primero es la temporalidad en la cual los síntomas aparezcan en menos de 7 días. El segundo es la aparición de radioopacidades que no puedan ser explicados por otra causa como nódulos o derrame pleural. El tercero es descartar que la falla respiratoria sea secundaria a una falla cardíaca o sobrecarga hídrica. Por último, el tener una relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno menor a 300. El objetivo de la ventilación mecánica invasiva en estos pacientes es mejorar la hipoxemia, disminuir la lesión pulmonar inducida por ventilación y así disminuir la falla orgánica múltiple. Hay que recordar que estos pacientes tienen hasta un 30% de mortalidad general. Para disminuir esta cifra, se vuelve muy importante la adecuada colocación de los parámetros en la ventilación mecánica. A continuación, expondremos el ejemplo de una paciente femenina de 65 años y 1.66 metros de talla con Sira secundaria COVID-19. Iniciaremos con la programación de los parámetros del ventilador. Para fines didácticos, los dividiremos en distintas fases. Primero definiremos cuándo el paciente tiene que empezar a respirar. El segundo es cuánto aire meter en el tórax. Proseguiremos justamente con el cambio de inspiración a expiración. Y por último, veremos cómo y cuánto aire expirar. El momento en el cual el paciente inicia la respiración le llamamos disparo. Y lo encontrarás en la barra de comandos mandatorios, como se ve en la imagen. El disparo es la manera que tiene el ventilador de censar un esfuerzo del paciente. Para que el ventilador identifique que el paciente está buscando respirar. Esto normalmente lo hace a través de un flujo base. Existen dos maneras de programar el disparo. Una es censando un cambio de flujo y la otra es censando un cambio de presión. Puedes utilizar la que sea. Nosotros recomendamos programar el disparo por flujo. El parámetro que normalmente utilizamos es 2 litros por minuto en flujo o 2 centímetros de agua en presión. Es importante recordar que se debe programar también el flujo base. Y este debe ser al menos dos veces el flujo programado para el disparo. Una vez que el paciente haya realizado justamente este esfuerzo, el ventilador interpretará que quiere respirar y le enviará por completo la respiración. Por lo tanto, el primer parámetro que vamos a programar en nuestra paciente es un disparo en dos. Continuaremos con definir cuánto aire tenemos que ingresar al tórax de la paciente. Para ello, hemos de saber que el volumen que debemos ingresar al tórax depende tanto de la talla como del sexo del paciente a través de un parámetro que denominamos peso predicho. Y se calcula con base en las fórmulas que se observan en la pantalla. Una vez calculado este parámetro, se puede programar el volumen corriente y este debe ser a 6 mililitros por kilogramo de peso predicho. En el caso que estamos desarrollando, esto correspondería a 352 mililitros. Es muy importante mantener un volumen corriente bajo en los pacientes con sira, específicamente porque estos pacientes ya cuentan con colapso alveolar y daño de todo el pulmón. Hay evidencia científica que demuestra que el exceso de volumen puede dañar aún más el tejido alveolar en un fenómeno que conocemos como volutrauma. La principal consecuencia del volutrauma es la generación de especies reactivas de oxígeno junto con otras citocinas inflamatorias que generan otro fenómeno diferente llamado biotrauma. Y son las causantes de la falla orgánica múltiple que puede llevar a la mortalidad de estos pacientes. Una de las maneras de monitorizar si el volumen que estamos administrando a nuestro paciente no le está generando daño es a través de la presión meseta. La presión meseta es nuestro mejor aproximado de cuál es la presión que realmente se está registrando en el fondo del alveolo. Esta se obtiene mediante la maniobra de pausa inspiratoria y se puede observar en la curva de presión tal como se ve en la figura. La recomendación actual es mantener niveles de presión meseta menores a 30 centímetros de agua. En caso de que programando un volumen a 6 mililitros por kilo nuestra presión meseta sea mayor a eso, será necesario disminuir el volumen corriente a valores menores, ya sea 5.5, 5 o hasta 4.5 mililitros por kilo. Siempre existirá duda respecto a qué modo ventilatorio es mejor utilizar en un paciente con sira. Si usar un modo controlado por volumen como es el caso de este ejemplo o un modo controlado por presión. No existe evidencia respecto a que un método sea mejor que otro. Lo importante es mantener la presión meseta abajo de 30 centímetros de agua. Debido a que el volumen bajo que vamos a utilizar y programar en nuestro ventilador va a generar que el paciente retenga CO2. Es importante tener una frecuencia respiratoria relativamente alta. La recomendación actual es tenerla entre 20 y 30 respiraciones por minuto. ¿Es así? Como justamente en nuestra paciente ajustaremos una frecuencia respiratoria de 24. Una vez que hemos definido tanto el volumen que le vamos a ingresar como la frecuencia a la que lo haremos, será importante determinar qué porcentaje de todo ese aire será oxígeno. Para ello ajustaremos la fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno se puede programar en un intervalo de 21 al 100%. La fracción inspirada de oxígeno, ideal para cualquier paciente, es la mínima necesaria para alcanzar una saturación de oxígeno mayor al 90%. Una vez que hemos definido cuánto aire ingresar al tórax, será importante indicarle al ventilador cuándo abandonar la inspiración y empezar la expiración. A ese fenómeno le llamamos ciclado. En el modo controlado por volumen, nosotros fijamos el ciclado a través del flujo inspiratorio. El flujo se define como la velocidad a la cual vamos a ingresar el aire. Si nosotros ingresamos el aire demasiado rápido, el tiempo en el cual inspiraremos será menor. Si nosotros decidimos disminuir la velocidad, es decir, disminuir el flujo, el tiempo inspiratorio aumentará. Debido a que los pacientes con sira tienen más colapso alveolar de lo normal, intentaremos maximizar el tiempo que el oxígeno esté dentro del alveolo a través del aumento del tiempo inspiratorio. Ello requerirá ventilar a los pacientes con flujos bajos. A la relación que existe entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, le llamamos relación IE. El parámetro de relación IE normal es de 1 a 2. Por ello, en nuestra paciente, programaremos el flujo necesario para mantener una relación 1 a 2 con una tendencia hacia el 1 a 1 sin llegar a ella. El que nosotros programemos un ventilador con volúmenes corriente bajos y una relación IE de 1 a 2 generará que el paciente comience a retener CO2. Ello generará alteraciones gasométricas como se ve en la pantalla que nos harán tratar de cambiar los parámetros que ya hemos programado. Es muy importante comprender que esta relación gasométrica es completamente normal debido a lo que ya programamos. Esta conducta la llamamos hipercapnia permisiva y consiste en mantener los parámetros ventilatorios en metas con tal de mantener un pH mayor a 7.2. Nuestro último parámetro a programar será la PIP. La PIP se define como la presión positiva al final de la expiración y es el aire que dejaremos dentro del tórax cuando el paciente expira. Este es un parámetro que debe fijarse en cualquier paciente sometido a ventilación mecánica invasiva. La recomendación habitual es fijarlo en 3 a 5 centímetros de agua. Sin embargo, los pacientes con cira suelen tener mucho colapso alveolar. A fin de vencer ese colapso alveolar, deberemos aumentar la cantidad de PIP que colocamos. El colapso alveolar deforma cada una de las células que lo componen y generan un nuevo tipo de trauma que llamamos ateletrauma. La estrategia más efectiva que tenemos para disminuir el ateletrauma es modificar la manera en como inflamos y desinflamos el alveolo. Ello lo hacemos programando una presión meseta adecuada pero también una PIP adecuada que evite que se colapse el alveolo. Una manera de medir el ateletrauma es a través del driving pressure. El driving pressure o delta de presión es el modular la cantidad de aire con la que inflamos el pulmón y con la que lo desinflamos. Es decir, con el que colocamos una presión meseta o una PIP. Una de las metas de la ventilación mecánica en los pacientes con cira es mantener una driving pressure o delta de presión menor a 15 centímetros de agua. Para programar el PIP adecuado de cada paciente se utilizan los requerimientos de FIO2. Utilizaremos unas tablas internacionales que llamamos ARTSNET. Estas tablas han sido validadas en todo el mundo con muchos pacientes con cira y en general se pueden agrupar en dos. Las tablas de PIP bajo y las tablas de PIP alto diseñadas para el nivel de gravedad de cira que tenga nuestro paciente. En los pacientes que tienen una relación PIO2-FIO2 menor a 150 se utiliza la tabla de PIP alto. Para los pacientes que tienen una relación mayor a 150 se recomienda la tabla de PIP bajo. Volviendo al caso de nuestra paciente programaremos una PIP de 14 centímetros de agua que es lo que corresponde a una FIO2 del 70% en la tabla de PIP bajo. Esta PIP siempre deberemos restársela a la presión meseta para establecer una driving pressure menor de 15. El último parámetro que podemos observar y que no hemos programado es la pausa inspiratoria. Te recomendamos dejar este parámetro en cero ya que la pausa inspiratoria solo se debe hacer de manera manual cuando se quiere conocer la presión meseta. Es así como hemos terminado de programar todos los parámetros de nuestra paciente. Al terminar la programación del ventilador debes corroborar que el paciente se encuentre bajo metas de ventilación mecánica, las cuales son las siguientes. Volumen corriente de 6 mililitros por kilogramos de peso predicho. Presión meseta menor a 30 centímetros de agua. Driving pressure menor a 15 centímetros de agua. Utilizar la FIO2 mínima necesaria para mantener una saturación mayor al 90% o una PAO2 mayor a 60 milímetros de mercurio. Y por último, no olvidar que podemos mantener a nuestro paciente con un descontrol gastométrico, manteniendo hipercapnia permisiva con pH mayor a 7.2. Es importante recordar que las recomendaciones que emitimos en este video son exclusivas para pacientes con cira. Esperamos que todas estas herramientas les sean muy útiles para ayudar a nuestros pacientes con COVID-19.